¡Ey, ey, ey! ¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas telespectadores! ¿Cómo estáis, bancofollowers? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo para el canal de Harnupros. En el día de hoy tenemos a Sparus en casa del Saswa. ¡Vamos! La partidita que vamos a echar aquí en directo con todos vosotros, probando este nuevo programa, estas nuevas cositas que tenemos. Y esperemos que os gusten. Además, como no, vamos a probar también los Luts, muchas diferentes cositas y esperemos que se escuche todo bien y se vea bastante bien el juego. Estamos haciendo pruebas aún, como veis en el título, son modo pruebas, pero tranquilos que se vienen cosas muy ricas en este canal. Nos vamos a dirigir, ¿hacia dónde vamos? Nos vamos a la finca, a la finca de mi abuelo. Vamos a la finca de mi abuelo, a ver si encontramos la azada y la pala, donde poder cavar un buen agujero. De hecho, no escucháis a los perros ladrar, es normal. Tengo aquí toda la jauría hoy, en el día de hoy. Pero sí, sí, la jauría está dispuesta para vosotros. Así que ya sabes, suscríbete al canal, dejad Nupros, que sales en pantalla, en directo, y además con unos Luts que podéis enviar. Que por cierto, voy a probar yo de enviar uno. A ver si salgo de esta cuenta. Un momento y entro con otra cuenta al perfil. Aquí podemos enviar un Lut. Vamos a abrir otra cuenta. Tenemos a Asparus hoy en pantalla. ¿Y por qué no me deja? Para qué. A Nupros cuentas. Me voy con la de la serie de radio, que eso sí que tiene canal, no sé si en YouTube. Me voy a Jarnupros. Y vamos a intentar enviar un Lut. A ver, modo probas. La calidad no es mala, ¿no? ¿Gustás? No, 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 se ve bien. Se ve bastante bien. Se verá mejor, tranquilos, por eso. Pero la verdad que la calidad no es nada mala, ¿eh? Aquí en teoría, si tú vas aquí al canal, a descripción, ¿vale? Bajo tenéis las diferentes cosas. Support de stream en el streamlabs.com. Envíanos tus mensajes personalizados con Luts gratuitos aquí. Vamos a ver esto con Luts gratuitos si funciona verdaderamente. ¿Cómo tiene que funcionar? Y vamos allá, a ver. Lo que queremos en español. My English is bad. A ver, ahora para escribir toca para dar propina. Para escribir escribíamos aquí, si no me equivoco. Hay unos contigo por aquí. Toca para dar propina. ¡Vamos! Vamos, uno que cae, uno que cae. Atención, uno que cae. El nombre, el email, pero el mensaje no tiene nada. Vamos a enviar los Luts estos. No sé si pusimos bien lo de los Luts. Tenemos que averiguarlo, la verdad. También encontraréis las redes sociales, es bajo la descripción del directo. Yo creo que se ve bastante bien, ¿eh, familia? No sé qué decís vosotros, pero... Ya podemos grabar, ya podemos hacer directos como Dios manda. Y yo creo que sí. Se puede ver mejor, pero bueno. A ver, no se ve como lo estoy viendo en la pantalla, pero... O sea, la verdad que bastante bien. Con los ojos aquí van a Sparus, que voy a enseñar a mi final, ¿va? Pues... A ver, ¿dónde están estos? ¡Ira, ira, 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 ira! ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay nadie en la seta? Cuidado, por ahí, cuidado que se asoma uno. Con esas granaditas, que yo he jugado a ver el Mustang que casi le pegan un escopetazo de enfrente mismo Ahí tienes uno, cuidado, hay uno cargándose a otro, pues imagínate tú cómo está la cosita Échale ahí un par de granadas, Mustang que lo intenta, buscando esparusanta en estas granadas Que vamos, que parece que sea el petardero oficial Como roto el techo, va a aparecer el enemigo, está aquí abajo escondido, lo tenemos abajo, arriba ¿Qué pasa con eso? ¡Clau! La granada, se nos está lanzando el enemigo ¿Dónde están, tío? ¿Dónde cojones está? ¡Ojo! La granada suena, ¿eh? La granada suena ¿Dónde está? ¡No lo encontrado! ¡No se ve! ¡Atención! Está abajo, está abajo Está escondido, maricón Está escondidito, escondidito Ya sabéis, podéis comentar en el vídeo, escribir en el chat, para que se quede en la pantalla Os saludaremos, como no, en directo Primeros directos de Hardnut Pros Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, es aquí Ahí que se va para su casita Eliminaciones en Finca Fresí Mira, nos contó esa... Esa pequeña... Esa pequeña misión, que tenemos que hacer tres, si no me equivoco, tres muertes Cuidado, que te han roto las piernas Que parece que encontramos unos minis que nos van a venir de perlas Y yo ahora estoy flipando, veo demasiado bien el juego en la pantalla Después de verlo tanto rato en el móvil, igual, espero ahora... ¡Madre del amor, es hermoso! ¿Cómo se ve? ¡Madre mía, tú! Ya vamos a dar like Recordar darle like al vídeo Y como no enviar vuestros canales personalizados, eh, vuestros LUTs Así lo arreglo próximamente y lo podéis tener aquí en el canal Bueno, yo creo que una capturadora ya esto es... No, una capturadora ya está Ya está, máximo nivel Bueno... La imagen de la camp se ve bastante bien La camp se ve muy buena Se ve igual que con un directo de mixer Sí, sí, más o menos, sí Claro, el mixer es lo que después pone a las calidades, ¿no? O sea, de 1080, 720... Creo que sí Bueno, mejor hay que ver Farus que vaya matando ¡Que mate, que mate! A ver si me está... ¡Ah! Tiene una baladita por aquí... Ya tenemos configurado esto... ¡Que madre ya! Perfecto... No pega la veazo, ¿no? ¿Eh? No pega la veazo, os digo No, no, no... Uno al principio ya está Claro, vamos... Ya, pero si te pega la veazo, se lo pega aquí Y después se ve por la pantalla, pero... Aquí va, amigo Aquí va bien ¿Y la de nivel o qué ha pasado? Sube, sube de nivel ¿Sube de nivel? ¿Para arriba? ¿Qué nivel somos? Up level, por lo menos 68 Ah, bien, mira... Tenemos que estar al día Yo tengo que hacer un montón de misiones y un montón de historias, ¿no? Bueno, primer directo medianamente de calidad Y vamos a acabar la primera partida Pues ya, es verdad, hostia Adiós Juego un lanzapepos Vamos Lo bueno del programita, Mustache, que cuando estás grabando te saca el sonido por una parte del juego, la voz por otra y el vídeo por otra Entonces tú le puedes hacer lo que quieras Ya, ya, ya Por eso editar el vídeo y ponerle musiquita ¡Míralo, míralo, míralo como pesca! ¡Adiós! ¡Adiós, pescador! Crucha, era crucha, ¿eh? Me parece que era crucha Sí, sí Le ha picado, le ha picado en la cabeza Ah, mira, 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 mira Todo lo que me ha dado Dale, dale No sé si pilla... no Vale Coge todo lo que pueda Tengo que bailarle Tómalo, que no llevo las gafas y la mitad de cosas no las veo Hostia, pues jodido, es malo La pantalla está cerca, pero... Eh, pensaba que este era una caña, no era una persona Bueno, desde este directo saludamos a los futers del compañero, ¿no? A Invert17 Invert, que debe estar trabajando, pobre Sí, que a ver, que no somos ni mitad ni nadie de estos O sea, que hay que trabajar El YouTube todavía no nos da pa' comprar Lo primero será un yate Primera compra del dinero de YouTube va a ser un yate Un yate ¿No es muy grande? No, no, será un yate como, porque un yate es donde va a llegar, ¿no? El primero un yate como Recordamos a la peña que ponga en el código de creador hard noob Que eso sí que íntegramente todo lo que se gane va para sorteos y concursos Tanto de juego de Fortnite como de diferentes cosas Así que la peña se suscriba, importante Y la gasolina, la gasolina del barco también Eso, eso, la gasolina que nos falté Yo, sin molestar, voy a pasar un momentico por aquí ¿Sabes? Un segundito que quiero coger unas mediciones 26 ¿Y esto cuánto mide de largo, papá? Esto es largo, ¿eh? ¿Qué decía yo? Es que 26, puta madre Yo lo he hecho de 40, ¿no? ¿Qué decía yo? Que cajón era muy grande ¿Qué vamos aquí? ¿A la montaña alta? Vamos a la montañita alta Y se viene la primera victoria El primer directo oficial Es posible, ¿eh? Es posible, es posible Se está buscando, se está volviendo, ¿eh? Se está volviendo este... Ya que es el primer directo irá a la montaña Se huele, se huele Vamos a jugar un poco rata Al final vamos a jugar rata Vamos a hacer un poco ratón El ratón ratonero El ratón de la pantalla ¿Dónde está el ratón? Vale, perfecto Si hay alguien por ahí puede comentar Si se nos escucha bien Si se ve todo correctamente Nosotros lo podemos ver por el YouTube también Pero me gustaría más que nos lo dijera Alguno de vosotros Alguno que nos esté espectando Tenemos dos espectadores De momento Esperamos que se suman a la familia Yo voy a hacer mientras un poquito de spam En las redes sociales La configuración del mando No sé si puedo cambiar una cosa Solo ¿Qué configuración hay? Ajustes Ojo que me deja tocar Que luego me vuelvo loco Ya, ya Solo para cuando se mueva Que va un poco lento Cuando miro con la pantalla Pero no sé dónde se... Ya, ya Esto es en ajustes Sí, pero aquí no me deja ahora Mira Es aquí donde quería cambiarlo Subiré esto a 700 Lo que pone en 500 Ajá No sé por qué no deja ahora esto Eso es el bloqueo Hace tiempo No sé Da igual, va Es que me cuesta Claro, pues estás acostumbrado A la pantalla grande, ¿no? ¿Igual? No, por... Es por... No, mi pantalla no es mucho más grande Es por el movimiento Se va un poco lento Pero cada uno se lo pone como... Bueno, yo porque... Como tenía al principio así Al principio dije... ¡Epa! No estoy Vamos a otra montaña Vamos a ir Estamos más altos Quedan 13, eh Está la cosita interesante Quedan 13, quedan 13, señores Un escudo grande Tengo de montaña Sí Ostras, están cotizados, tío Mira, hay un drop Pues por el drop, por el drop Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira cómo es todo Mira, 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 mira No, que no lo quiero coger Uy, uy, se me ha llegado Uff ¿De qué ha faltado ese franco? Sparrow que vuelve a recargar el franco Intentando buscar al enemigo Cuando al parecer le ha tumbado la estructura, ¿no? Ah, no, lo tenemos allá abajo uno Mira, lo que sí Le ha controlado, que sí Está un poquito lejos, eh Pero yo creo que llega Sí que llega, sí, hombre Hasta que no toca palero No se deshace abajo No, o sea, la sombra Tú pensabas que había uno arriba Está el mismo Uff Uff, le ha faltado un pelo El canto de la peseta ha faltado ahí El canto de la pesetica, señores A ver si aquí tirando cohetes Va a venir alguien por la espalda Mira, ya lo ha tirado todo Pero ya está abajo ya Míralo, míralo Todavía está ahí ¡Míralo, míralo! ¡Uff! 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 Mejor un poco hasta que le llegue la bala y se mueve el último segundo y ya te jodo bien ¡Qué lástima tú! Bueno, la zona te cae a favor, o sea que espéralo que tiene que venir No, le cae a él también a favor Irán a abusar a los dos, ¿no? algún día Pues supongo yo que irá alguno, ¿no? No, mira, ahí se ha acercado uno Ahí hay uno dentro de ahí, ya está Ahí hay uno dentro, sí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira qué regalo ¡Doble! ¡Doble drone! ¡Toma! ¡80! ¡Se me ha comido! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, voy a guardar dos pepos Es el día que escuchaba el juego por aquí, por eso ¡Toma, poléfico! Estos no son malos, ¿eh? Los que quedan al final No, no, no No, no, no Esto que los bots nunca están al final, ¿tú? ¡¿Eh?! Los botijos ¡Loco, ¿dónde viene? ¡Eh! ¡De atrás, de atrás de papá! ¡De atrás, de la espalda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eso ojo puta! Allá abajo tiene una construcción, ¿dónde? ¿La islita? ¿Allí? Sí, por el agua anda Me parece Y mejor No, esa que te estabas disparando La pareja tiene ahí la construcción, hijo perra Métete otro escullito Otro mini Espera, espera Que me voy a ir allá arriba Ah, no, allá arriba estoy fuera Está fuera Métete otro mini igual Se vendrá bien Se vendrá bien A ver... Para... ¿Tienes que quitar los dos pasos? No, quiero lo de... Cuando... Construyo la velocidad Eso Ah, lo de editar No, lo otro Construir, solo construir Cambiar la velocidad y construir No, lo sé Hostia, ya que estabas quitaba la vibración ¿Me cago ahí? Hostia, me van a quitar yo luego Tengo que quitar la vibración y me a raya, tú El gato... Ya Me vuelvo tonto, macho No ponéis que estamos en directo En el YouTube En el Instagram, perdonad Así, taca, taca Tiqui, tiqui, miau, miau Hostia, que franco que lo escucha por ahí, ¿eh? Tampoco... El barret de los tablas pesado No Hostia, tío, tío Quitaron ahí... Han quitado un montón de armas añadido poco, ¿eh? ¿Dónde están estos tíos, tío? Yo voy pa' zona... Mira, Pepos aquí, de lujo Maravilla Se ha estado pesadito de la construcción, diá Tienes que ha cogido el drop, vamos Sí, tiene aquí Hola, buenísimo, ¿qué tal? Se la come. Esparus no contesta. Atención el PVP. Esparus que se dirige hacia el enemigo. Esapa que se enfrenta una a la otra. Cuidado. Le coge la altura. Tiene el high ground. Cuidado que al parecer lo tiene debajo. No lo ve. Escucha, lo siente. El enemigo está presente. Sí, está confiante. Calla, calla. Qué poco nervioso. Cuidado con nuestro hermano. Se pone nervioso con la conejita lunar. ¿Cómo estás, Blay? No te oye. En las redes sociales que estamos en directo. Todo el mundo a meterse en directo. Que no debe de tener los cascos. Tengo que suscribiros en el canal. Hasta la off. Atención haciendo baile. Se permite hacer un baile. Pero bueno porque... Cuidado. Uf. Vámonos, seguro. Vamos a lo seguro. Están ahí, ¿no? Va a aparecer. ¡Ojo! Pues no era un escudo. Me parecía que era un escudo. Estos con mayor... Cuantos más años hacen, fórmula, más jóvenes se hacen de menos de Chile. Se pone a construir como si fuera construcción de Cervera. Cuidado. ¿Qué tiene otro? Le viene otro. Rampa con rampa. Le subo para él. Lo tiene ahí dentro, en el cuadrado. No, ya solo por grabar los vídeos. Estos en directo, no en YouTube. Los Harnus Pros también tenemos nivel. Esto ya no es para nosotros. Esto es para ti. Como lo tienes más arriba. Cuidado que voy a atacar a la válvula. No, tío. Yo no tengo buena calidad de internet. Vosotros que podéis comprar el equipo y todo. Eso es lo que aún me falta a mí aprender. Poder bajar así de... O sea, ese es el problema. Se supone que... Yo debería hacer lo que no tengo el dinero para comprarme. Y cuando se me rompen las piernas, ya está. Me voy para los piernas. ¿Y vosotros que tenéis que comprarlo? Igual te interesaba. Sí, sí, sí. Lo he visto. Te lo paso. Franco dorado, me parece. Está Tented por aquí también jugando. Ahora supongo que no se olvidó. ¿Te acaban? Sí, está en solitario, que he visto. Hazlo bajar, como sea. ¿Y qué pasa? ¿A ti te han matado ya fórmulas? ¿O lo queda él? ¿O cómo? No, está jugando en solitario. Ya me he unido medio de partida. Ah, vale. Y para que lo voy a ver en directo, si puedo verlo en el juego. ¿Y ahora qué hago yo para verlo? ¿Qué tengo que hacer? En las vías. Quedan cuatro chavales. Ah, vale. A ver, vale, vale. Se ve de la victoria magistral. ¿Cuántos quedan? ¿Cuatro? Eh, perdona. Este, fórmula, que no estábamos atentos. Es que estábamos a la parra, hijo mío. Está el fórmula en directo y dice que no estamos a la cual de los mensajes. Eh, fórmula, que no puedo con todo. No podemos. Es el primero, fórmula. Es el primero y tenemos que... Dime que si no tengo un micro. ¿Cómo que no? Si se nos escucha, hombre. ¿Cómo que no tiene micro? Se está escuchando perfectamente. ¡Eh, eh, 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 eh! Claro, se nos está escuchando perfectamente. ¡Fórmula! Sí, sí, sí. Madre mía. ¿Qué os pasa? Sí, sí, sí. Pero... ¿Se nos oye o no se nos oye? ¿No se nos oye o no se nos oye? No, es que le he enviado mensajes en directo. Ah, no tiene micro en el juego, porque igual está en el lobby. Él está en el lobby. Ah, vale, vale. Sí, no tiene micro en el juego. Ahora está en el lobby con alguien. Con Bonissim. Está en el lobby. Vale, vale. No te escuchas porque hay que hacer un grupo. ¿Es el equipo? Mira, ha patado a trempado, bro. Hay que hacer un grupo, como te enseñé, entonces ya se escucha. Vale. Esta no la voy a ganar, eh. 189 de material. ¿Qué material? ¿Qué material con un par de paredes, hostia? No, pero porque me vas a la escuchar. No es magia, es que malgastas. Hostia, está ahí. Atención. Este viene la primera victoria. El primer directo. Bonissim, ¿sigues ahí? Sigo, 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 sigo. El final es bueno. Yo estoy flipando con los comentaristas profesionales. Ahora, eh, pero tú no conoces nadie. ¡Eh! ¡Vamoooos! ¡Sí, sí, 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 sí! Esta no la descargaremos ni la detraremos. Esta es buena. Esta es buena. Hay que descargarla. Sobre todo el final, el final. ¿Has sido apoteósico? Súper currao. Apoteósico. Mirando al cielo. Vale, volver a sala ahora para que se escuche a esta gente. Gracias. Gracias.